La comunidad de artes, humanidades, ciencia y tecnología universitarios, al servicio de la sociedad, del centro de investigación y jardín etnobiológico del semidesierto de Coahuila, presentan La comunidad de artes, humanidades, ciencia y tecnología universitarios, al servicio de la sociedad, del centro de investigación y jardín etnobiológico del semidesierto de Coahuila, presentan Gracias, muy buenos días, vengan todos y todas ustedes, muchas gracias por hacernos el favor de su asistencia el día de hoy Como bien sabemos, el centro de investigación y jardín etnobiológico del semidesierto, nos encontramos trabajando para la preservación, tanto del material etnobiológico, la diversidad y el conocimiento etnobiológico, el conocimiento tradicional asociado al uso de estas plantas o organismos En este sentido, buscamos la colaboración y estamos muy agradecidos con la doctora, que me ha venido a platicarnos el día de hoy y desde el día de ayer Una serie, tanto de instrumentos de evaluación, herramientas y conocimientos que debemos de tener y de considerar si queremos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora con las comunidades Los invito a todos y todas ustedes que podamos aprender lo más posible, también cualquier duda, con toda confianza, la bióloga, la doctora, están muy dispuestas para poder traernos las dudas que tengamos Y que esto sea también un diálogo de saberes entre los expositores y los que estamos de aquel lado del mundo Muchas gracias, Cristian Voy a agradecer que nos acompañe a hacer la presentación de la doctora, que va a dar la plática de ella, por favor Bueno, entonces voy a presentar a la doctora María de Jesús Ordóñez Díaz Ella nació en la Ciudad de México y estudió su licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa Tiene la maestría en Ecología y Recursos Naturales del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos en Jalapa Y tiene su doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México Es investigadora definitiva a tiempo completo y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Forma parte del programa de estudios socioambientales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en Cuernavaca, Morelos Actualmente coordina el Atlas Biocultural de Muertos Familiales en México Entonces les pido por favor un fuerte aplauso para la doctora Muchísimas gracias Buenos días, muchas gracias Puedo aparecer lo más breve posible Es una introducción realmente a bases Lo que queremos mostrar es por qué la importancia de conservar tanto no natural como no cultural Estamos ingresos en un planeta donde todos somos viajeros en la misma manera y tenemos que estar conscientes de que somos parte de un ser vivo Es el planeta El planeta realmente es un ser vivo y nosotros somos como sus células Para algunas personas, para algunas personas, los seres humanos somos los... algo equivalente al coronavirus Que mata todo y de nosotros depende ese comportamiento Hay grupos que, bueno, desde la historia del hombre, el hombre surge como una especie más Pero a partir del desarrollo del conocimiento nos hemos ido separando cada vez más de la naturaleza Y estamos desconociendo nuestras raíces, nuestros ancestros Y en la medida en la que nos estamos separando estamos haciendo daño a nuestra madre, a la tierra Y nos estamos desvinculando, desconociendo la importancia de tener a nuestra madre de nuestro lado Nosotros todos vivimos de una familia Si desconocemos a nuestra familia, si desconocemos nuestras raíces ¿Quiénes somos? ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? ¿A quién pertenecemos? Por ello la importancia de muchas culturas que aún mantienen esa relación y ese reconocimiento El planeta tiene la violera de 10.000 millones de años Es decir, nació a nivel planetario, es un planeta joven Que en comparación con otros cuerpos celestiales, la tierra es joven Tiene 510.000 millones de kilómetros cuadrados Pero 71% de esos son océanos Y solo el 59% es tierra trínea Y la dióscera que es de esa capa Imagínense una manzana, una naranja Si le quitan la cascara Es el radio cero Que mide 11.000 metros por abajo del nivel del mar Y 10.000 metros por encima de la tierra Allá donde están los aviones Hay baterías Y están vivas Y ayudan a la generación de oxígeno Y abajo en el mar Y abajo en el mar A los 10.000 metros por abajo del nivel del mar Hay cuevas humanitas Y aquí viven seres que viven en la oscuridad Y producen su propia luz Y si regresamos a esta analogía de la naranja Esa cascarita que está rodeando a la naranja Esta tierra mide 40 kilómetros de grosor Y eso es la tierra El manto que sería la culpa Mide 2.900 kilómetros Y en el centro está su corazón Y el corazón es un corazón ardiente Que todavía tiene ¿De dónde viene la lava? De ese corazón Que está ardiendo Si no tuviéramos ese corazón La diferencia en la temperatura Entre el día y la noche Sería de 100 grados Ustedes imagínense A menos 100 grados de temperatura Y a más 100 grados de temperatura ¿Podríamos estar vivos? No No conoceríamos la vida Como la conocimos actualmente Y todo esto está conectado Y la tierra se ha movido No han tenido la misma forma En millones de años Como es un cerdillo Se mueven Y esos grandes Cratones Es decir Esos pedazos de Imagínense un flan ¿Quién ha hecho flan aquí? ¿Por dónde se empieza a cojar? ¿Por dónde se coja el flan? ¿Por abajo o por arriba? Por arriba Exacto Donde tiene el intercambio calórico Entonces esa capa Que se está cojando De pronto se pone una Como una costrita dura El único que está exactamente Quiere una costra dura Pero abajo Se está moviendo Entonces Esa costra Por el movimiento Por un lado Se coge Absorbe Pero por otro lado Con volcanes Está sacándola Y entonces Ha cambiado Su forma Vean ustedes Hubo un momento En que formó Un solo planeta Y un solo Terazo de tierra Que se llamó La Tanjea Posteriormente Entró este mar El mar de Gentis Que empezó Separado En dos grandes continentes Gondwana Y la Horacia Y Actualmente Está así Es decir Ni siquiera Esos cartones Los trazos de tierra Sobidos Son constantes Están Cambiando Evolucionando Respondiendo Pesante Ese movimiento De tal manera Que ese movimiento Y la dinámica De ese planeta vivo Ha llevado A eventos De destrucción Sabemos Que en este planeta Se han llevado a cabo Siete eventos En donde Se ha destruido Casi el 90% De lo que existe Y solo El 10% De lo que quedó Ha renovado La vida Se llaman Siete Este Eventos De extinción De extinción De extinción De extinción De extinción Y vean Algunas De las cosas Que Empieza la vida Viene Un evento Catastrófico Se acabó el juego Para el 90% Empieza Otra vez a resurgir Se acabó el juego Resurge Y otra vez Y ¿Qué es lo que pasa actualmente? Algunos dicen Estamos promoviendo Con nuestras actividades Otra extinción Otra extinción Masiva Ustedes ¿Cuál es el problema? Si ya han habido otras Y hemos resurgido El problema es El periodo de tiempo En millones de años Aquí Son los millones de años Que tardó Que tardó En restablecerse El planeta El problema aquí Es que Lo estamos haciendo A una velocidad Gran millones de años En 200 años ¿Por qué sabemos Que esto Se puede venir En 200 años? Porque es Cuando surge La revolución industrial Y cambia la capacidad De transformación Del hombre Surgen las máquinas ¿Cuánto tarda Un hombre aquí En portar Un árbol Por una sierra O por un machete? ¿Y con el machete? Dos días o tres Exactamente Entonces Esa Evolución tecnológica Nos ha dado la capacidad De transformar Rápidamente Todo Pero además Nos hemos Convertido En el monstruo De morador De galletas Ponemos todo Más gas Más tetróleo Más oxígeno Más ¿Cuánto tiempo Necesitan ustedes? O pueden Podemos estar Todos los que estamos aquí Que somos seres vivos Sin respirar Atención a la nariz Y Y Mañana Dejó a verlos Para poner esta tarde Bueno Es decir A menos que practiquemos Salmea Y nos Nos hundamos En la profundidad Como esta sirena Ducateca Que alcanza Casi 10 minutos Abajo del agua Y los pescadores De perlas Normalmente ¿Cómo decía Chabelo? Si no me compras eso Me ahogo Y se trata No, respira Respira Esta es la importancia Del oxígeno Para nosotros Pero somos conscientes De esa importancia ¿Cuánto tiempo Tardamos sin agua? ¿Cuánto tiempo Nuestro organismo Puede decir No necesito agua? ¿Cuánto tiempo No Siete días Ya estás Momificado Sin agua Sin agua ¿Cuántos días Podemos estar Sin agua? ¿Cuántos días Dos Cuando mucho Los más resistentes Digo yo No tengo muchas reservas Entonces Perdón Espero que a día y medio Ya mis riñones Que habrían Eh Colapsado Y probablemente Estaría yo Interalmente encima Eh Pero ¿Cuántos días Podemos sin poner? ¿Querán venimos sin poner? ¿Sin hacer mucha actividad? ¿Sin hacer actividad? ¿Sin hacer actividad? Dieciocho Sí Hay burgos que Un mes Están Tomando ahorita Y respirando Pero con agua Con agua Es decir Sin agua Sin comida Y sin respirar Esa es La pregunta Que nos deberíamos hacer Todos los días Que estoy comiendo Que estoy respirando Que estoy bebiendo Porque eso es lo que estamos Haciendo Para que nuestro organismo Este sano O Enferno Este hombre Llegó a doscientos dos años Se llamó James Longlock Tomamos su foto Cuando tenía setenta años Muy bien Muy bien Muy bien Y le quiero La reina Isabel Todavía Y el yo El grado decir Caballero Porque Elaboró una teoría De denomino Gaya ¿Sabe qué significa Gaya? Es el nombre que los griegos le dieron a la Tierra Y Longlock Descubrió La atmósfera La atmósfera Y los elementos De la superficie del planeta Deben ser considerados Como todo Lo que les decía De la dióxia Está actuando Desde las bacterias Que están a mil milagros Sobre el nivel del mar Hasta Los seres vivos Que están a dos mil metros Y todo está interactuando A través de la respiración Y el metabolismo La temperatura Y la composición De la superficie De la tierra Está regulada Por los seres vivos Es decir Nosotros Cuando estamos respirando Estamos intercambiando gases Y así como Estamos inhalando Oxígeno Aunque muchas otras cosas Que están dentro De este oxígeno Estamos exhalando Otros gases El cambio Y la composición De los gases Temperatura O estado de oxigenación Son afectados Por perturbaciones Biológicas Astronómicas O biológicas O biológicas El sol Tiene Oleadas Que le produce Que su corona Exhalen Gran cantidad De calor Y la radiación Que evite Llega a la tierra Y Los Los periodos De alta Actividad Solar La tierra Tiene ¿Qué puede tener la tierra Como una Odeada solar? Seguida Seguida Entonces Vemos Que El efecto Del sol Genera Que Aunque tengamos Una buena temporada De agua Con la radiación Extrema Del sol Nos vienen sequías Entonces Se ha visto Que esto es Cíclico Entonces Vemos que la biota Responde A los cambios Con crecimiento Y protagonismo Y la respuesta biológica Debe ser Tomada O en conjunto Porque puede ayudar A disminuir O a acelerar El cambio ¿Qué pasa Cuando tiramos Muchos árboles? Entonces Alinizamos Emitimos Más dióxido de carbono Y generamos Más Gases De efecto invernadero Que van a calentar La atmósfera Y Ya para En 1960 Este señor Nos decía Que El incremento En la actividad humana Generaba Que desde 1960 Él decía Tentamente este enfermo Cuando ustedes son al médico ¿Qué hace el médico? Primera cita Además de tomarle el nombre Y demás ¿Qué les dice? Diagnóstico ¿Y qué? ¿Qué mide? La temperatura ¿Temperatura? La presión ¿Presión? Presiones Es decir Tenemos indicadores Que nos dicen A ver ¿Tiene usted Treinta y ocho grados En entérmica? Tiene fiebre Tiene fiebre ¿Cuál va detrás de una mamá? Treinta y seis A ver Treinta y seis Treinta y siete Tertícula Treinta y ocho fiebre Cuarenta 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 Ya estamos Al borde del shock Y ¿El cuerpo qué hace Para despedirse? Se desconecta Si tenemos cuarenta grados centígrados El cuerpo puede subir un shock Se desconecta Que entramos en estado de coma Son dos grados de temperatura Uno para la película Dos para tener ya Una condición de enfermedad ¿Y qué creen? En el planeta le pasa lo mismo ¿De cuántos grados de temperatura Están hablando Que está afectando Los gases efectivos en la de Dos grados Es decir El planeta funciona igual que nosotros Y ahorita en la COP27 Que es la reunión Que se lleva a la conferencia de las partes Para que los países Lleguen a un acuerdo de reducción De gases de efecto invernadero Es precisamente para eso Porque ya ahorita Y ahorita tiene febrícula Pero si dejamos que llegue a los grados Para tener fiebre Van a aumentar los eventos Hidro-neutrológicos extremos Es decir Huracanes Sequías ¿Por qué? Porque el planeta se está defendiendo Es decir ¿Dónde estarán? Dame chance de respirar Y Desafortunadamente Las empresas Le dicen ¿Ay qué tanto es tantito? No más Otro cochecito No más Otro litro de gasolina No más Otro litro de gas No más No más No más Y estamos subiendo A más de dos grados La temperatura del planeta Si no pagamos nuestras actividades Como lo estamos haciendo Y 30% Y 30% De los gases de efecto invernadero De lo que hay que vivir En la producción agropecuaria La forma en la que se están los doscientos alimentos De manera agroindustrial Agroindustrial Está generando muchos gases de efecto invernadero Liberación de metano Es muchas veces más caliente que el dióxido de carbono Y Todos los nutrientes eructan Y eructan Y eructan Metano Y es mucho más caliente que el dióxido de carbono Y ¿Qué le está pasando al círculo coral ártico? Se está derritiendo En el descongelamiento Y que creen En Rusia Hay una extensión muy grande Termatroz Es decir Miedre perpetua Pero Que cayó Durante las glaciaciones Dejó congelado A Bosques Y organismos Que Habitaban allí Antes de que se llegaran a la glaciación Y los dejaron totalmente congelados Estamos Pero ahorita con el descongelamiento ¿Qué está pasando con todo esto? Se está Están abriendo el congelador Están descongelando todo lo que había abajo Y que creen que había también junto con bosques Es Animales Y se están liberando la atmósfera Y estamos Exactamente Estamos abriendo la caja de Pandora Para que se abran todas esas Cosas que habían ya desaparecido Les decimos Pásale ¿No quieres comer en casa? Estamos dejando al planeta En un gran riesgo Por eso dice que los humanos Somos Una enfermedad del planeta El planeta se la va a sacudir Otra extinción Y sigue adelante Entonces ¿A quiénes estamos afectando más Con todas nuestras actividades? A nosotros mismos Entonces La historia de este planeta De más de 10 mil millones de humanos Ha hecho Que tengamos Algunos dicen 3 millones Llega una persona de insectos Se va a la Amazonía Cuenta los insectos en 30 diferentes especies de árboles Y dice Cada árbol Tiene su torta fauna de insectos Y de acuerdo a mis estimaciones Pueden haber 3 millones de especies Llegan los bacteriólogos Revisan el suelo Y dicen Pues en 10 centímetros de suelo Yo tengo tantos miles de bacterias Dice Pueden quedar 30 millones Es decir Ni siquiera sabemos Cuánto tenemos Entonces Están desapareciendo cosas Que nunca vamos a saber Que existieron Por la velocidad con la que estamos destruyendo Pero estas No se distribuyen igual Aquí tenemos algunas especies Que tenemos en el sur No No Es decir Toda esa diversidad Se distribuye A diferentes niveles Genéticas De especies De poblaciones De comunidades De ecosistemas Pero Hay una distribución Desproporcionada Es decir No a todos les toca La misma cantidad En esta feria De la vida 50% O más De toda esa riqueza En donde están Los trópicos Y México ¿En qué posición se encuentra? Intertropical Entonces Tenemos que En la parte sur Donde están todos Los trópicos Donde está toda Selva Alta Baja Allí Tenemos mucha Más diversidad Que acá Pero Acá tenemos Mayor Endemicidad ¿Qué es el de mismos? En el sistema Exactamente Que son especies Propias y únicas De este lugar Es decir Ahorita Nos dicen El atelido Solamente La tiene 30 familias Y va a desaparecer Porque si no se reproducen Va a desaparecer Esa familia ¿Y dónde están los peches? En Yucatán Entonces Lo mismo pasa Con las especies Hay especies únicas Y exclusivas Que están aquí Y una vez que desaparecen Va a ir Y Lo más interesante Ahorita A pesar de las extinciones El registro fósil Nos dice Que esta Es la época De mayor diversidad Que nunca Estaba en casa del planeta Nunca había tenido Tanta riqueza biológica Como ahora Por el mayor Ejemplo En que se han tenido En una condición estable En temperatura Entonces Pero Nos encontramos Que también Por la actividad humana Es la época De mayor transformación Y extinción Y se está dando En Cientos de años ¿Por qué? Fragmentación de la vida ¿Qué significa fragmentar? En la acción Partir Exactamente Imaginen que todo este salón Tenía Desierto Pero empieza Una constructora allí Una Hay un cambio Entonces Se pierde La conexión Entre los magnetos Y las estes Que podían transitar Libremente Del cuadro de esa esquina A esa otra esquina Van a tener Un salto De obstáculos Producidos Por esos cambios Se fragmentó esto Y se generaron islas Y esas islas Mientras más chiquitas Más Del libro Cobre Lo que tiene adentro Porque ante cualquier cambio Van a desaparecer La rama Alta Aislamiento Se pierde la conexión Y a menor superficie Mayor tasa de extinción Alta Vean ustedes El evento El evento La era Y Como nosotros Estamos transformando Todo El planeta Estamos Necesitamos Generar Eventos Que nos Lleguen Al entriamiento De la atmósfera Aquí vamos a ver rápidamente Una Peliculita Que nos dice ¿Ven ustedes Cómo estaba Coahuila? Hace 100 millones de años Estaba debajo del mar La península De Baja California Estaba unida Al continente Ya 70 millones Esto que se llama Plata norteamericana Empieza a emerger Porque esta cosa Viene como un submarino Es la placa Chortis Y está chocando Contra la plata norteamericana El está levantando Venga Y Genera Que se forme Acá ¿Qué haremos? Jalisco Michoacán Guaja Guerrero Guaja Chiapas La península El Tratán No existía Hace 50 millones de años No teníamos Península El Tratán Y Ver como Chortis Ya traía Flor y Fauna De Se desprendió de Sudamérica Y por eso Tenemos Elementos Que vienen De Flor y Fauna De Brasil Y Nos están llegando Cosas A través De este Pedazo De Tierra Que está chocando Vean aquí Ya hace 40 millones de años La placa Tacharín y la placa de Pocos Ya hacen Que se Voltee La península Yucatán Sigue hundida Pero ya tomó su forma Y Sigue Se formó ¿Qué es esto? Sierra Madre Oriental Sierra Madre Occidental Eje volcánico transversal Y Como esto Está plegándose Está ¿Qué pasa cuando La troca Choca? Se queda Visita Y no se ve De nada Toda esa tachurra ¿Verdad? Lo mismo le pasa Al planeta Se va Tachurrando Y por eso aquí Decía Cortés Cuando Describía México A la reina Isabel De España Su Majestad Este territorio Pareciera Ser como Si hubieran Tomado una hoja La arrubar Entre sus manos Y la tiraran Esa es la Fisiografía De México Como el de una hoja Arrubada ¿Ven ustedes Chortis? ¿Qué es Chortis? Panamá, Guatemala En Honduras Todo Centroamérica Es Chortis Ya surgió aquí Hace 10 millones de años Ya estaba La península De Yucatán Sumiéndose Bajando Subiendo Bajando Subiendo Por ejemplo Ya la península Derroterfón Y ya Ya no está En Ibarra Aquí está La falla De San Andrés Y esto se va a convertir En una isla De De estar desconectado Se conectó ¿Y esto qué formó? Un puente Un puente Un maravilloso puente Que permitió El paso libre De toda la flor y fauna De acá Y lo de acá En Alemania ¿Cuántas especies de encino creen que existen? Una Y El encino nació allá Con las glaciaciones Pasó Y llegó a México Y esta característica Toda la lugar De grandes Montañas Ríos Hizo que en México Tenga 150 especies de encino Porque llegó a diferentes cañadas A diferentes lugares Y entonces En cada lugar Como que cada quien hizo su No, ya no es en familia Ya aquí Yo ya soy Rey Ya me agarré A lo alto A lo bajo A lo chiquito A lo seco A lo negro Y entonces tenemos Una gran diversidad de especies Eso que le pasó al encino Hace Que Aquí México Tengamos La Característica De estar en un país Megadiverso Esa característica La compartimos con otros países Que también han tenido una historia Tan complicada como la de México Y hace que Tengamos En esos países Se distribuyen Más del 60% De abiertas Y diversidad De todo el planeta Y México Dependiendo del grupo Ocupa El segundo lugar En reptiles El cuarto En plantas En fin Dependiendo del grupo Que estemos hablando México Está en los primeros lugares Pero ¿Qué pasa? ¿Qué significa Hot Spot? Mancha de calor ¿Verdad? Bueno Ese es un término Que se Asponió En Las convenciones de la universidad Porque dijeron Asco Manchas calientes ¿Qué significa Mancha caliente? Mancha de riesgo México Le ponemos Una marquita A todos los lugares donde hay peligro Porque Tienen alta Riqueza Alta diversidad Pero Alta transformación Alta Desaparición ¿Y dónde se encuentra México? En segundo lugar En segundo lugar En riesgos De desaparición Porque La transformación De los ecosistemas Del país Es tan rápida Que estamos destruyendo Muchas cosas Que ni siquiera Vamos a saber Que existían Y que a lo mejor Ahí podría haber salido A la cura Para el COVID Para el cáncer Para Pero nos estamos matando Antes de siquiera Saber que existen México Forma parte De América Latina Y Compartimos con Este Esta parte Del continente americano Mucha riqueza Diversidad Pero También Tenemos Grandes rutas De migración Por Todo el resto Del planeta Y eso ha hecho Que Cuando se casa La hija El hijo Que se lleva A la nueva casa Tradición Costumbre En Yucatán Los huertos Familiares Si ustedes Los revisan Amigreses De la familia Esa es de la familia Pec Esa es de Oye ¿Tú cómo sabes? ¿Los conoces? ¿Ya has estado allí? No Pero mira Los Pec Osechan Y siembran Los Siembran Y tienen ¿Y cómo Llevan Esas plantas allí? Cuando se casa La hija La dama Dice Hay tantos Malditas Para que tengas Tu huerto En tu casa Y Los huertos Siguen Una ruta Maldilineal A la nueva No le era Lo mismo Se llevó Al hijo Como Le va a dar Al hijo Pero además Nos han llegado ¿Cuándo llegó la manzanilla? La hierbabuena El cilantro El perejil Llegaron ¿Eran de aquí? No ¿Las trajeron los conquistadores? ¿Antes de la conquista Aquí había gallinas? No ¿Cerdos? ¿Perros? Todos los constituintes Pero fuera de ello Es decir Todo eso Se enriqueció Con el contacto Alcalde Vean En África Existen Más de dos mil lenguas En Asia Mil quinientos En América Latina Cuatrocientas veinte Alcalde Alcalde Perdón Alcalde 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 Bueno Y la población indígena En América Latina ¿Dónde está México? Ven aquí está México Tenemos Una gran población indígena Mánchez Adelante Y En el dos mil Se reconocieron Regiones Revitarias Hasta del planeta ¿Dónde está Pobuila? Pobuila aparece En el manto De lugar importante Para la conservación Porque sus desiertos Son ricos Su Vegetación Su gente Es única Sin embargo Índice del planeta Vivo Si ustedes se meten Le googlean Le dicen Saúl Dame un milagro De conocer Lo que se conoce Entonces De esa De esta Este Graficita Vean ustedes Los diferentes Ecosistemas Cómo están Siendo destruidos Están Decayendo No hay uno Que se mantenga Esta es La imagen De las Coberturas Vegetales Los tipos De vegetación Que se reúnen Al inventario Y No nos hace Mucha justicia En esta escala A los diferentes Ecosistemas Detalles Pero Tienen Muchos Diferentes Bosques Y ceroes Ahora Todo esto Entonces Se distribuye En un espacio Teográfico Y ese espacio Teográfico Le llamamos Territorio ¿Qué es El territorio? Un espacio Habitado Por un grupo Cultural Que Hace Una construcción Social De grupos Humanos En ese espacio Se crea Define Y da forma A través De la Apotiación Valoración Penagenación De todo Lo que existe Allí dentro Es decir El territorio No existe Aislado Díganme ¿Qué espacio Ya no está Aislado Por el hombre? Entonces Ese espacio Nosotros Lo adueñamos Y Nos hacemos Los dueños De ese lugar Y usamos Todo lo que Está allí Pero en ese espacio Conviven Experiencias Míticas Vivenciales Que en el espacio Y en el tiempo Conforman Y organizan Las sociedades Establecen Normas De convivencia Acuerdos Instituciones Y dan sentido De pertenencia A sus habitantes Es decir Todos los que Llegamos A ese espacio Lo adoramos Todo el mundo Puede Entrar A todos lados En un territorio No Y por allá No te arriesgas Porque el de Y es Rago Pero ese territorio Decía el doctor E. Carboneje Un Antropólogo Mexicano Que El territorio Indígena Tiene una característica Muy especial Es un laboratorio Indocultural Porque ahí Se ve el intercambio De plantas silvestres Es decir Que nacen solitas En el campo Ardences Las ardences Son las Plagas Rurales Las que crecen A los lados De los caminos Y las plantas Domesticadas Porque En este espacio Todo lo que vemos Está domesticado No Hay muchas plantas Que ni siquiera Sabemos que existen Es decir Todas esas son Las silvestres Todo el mundo Conoce Todas las plantas Del desierto De los naturales De los bosques Pues ahí está Un aliente Desde todo Silvestre Hasta La hierbabuena Que está Super domesticada ¿Y por qué? Porque se dan Procesos De tolerancia Es decir Yo permito Que crezca aquí Inducción La traída Al tanto Protección Yo quiero Que este Este En mi jardín Y eso Es un proceso Selectivo De individuos De especies Útiles Durante Terturbaciones Intencionales De la vegetación Es decir Cuando nosotros Abrimos un campo Para centrar Para hacer Un cambio De uso De suelo Estamos Aterando La distribución De esas especies Y hacemos Que algunas Crezcan más La Candelilla Aquí Hay gente Dice No No la arranques Toda Déjale Para que Haya más Entonces Estamos Promoviendo Que el Recurso Se mantenga Entonces Si arrancamos Todo Ya no De ahí Entonces Se hace Un manejo Y selección In situ De todo Eso Adelante Adelante Ven Ustedes Este es un corte Si vienen Desde La cruz Llegan A la ciudad De México Llegan A Tocco Y bajan Del otro lado Este es el Gradiente Atitudinal Que tenemos A nivel Del eje Orcánico Transmexicano Y Si tenemos Un gradiente De Altitud Humedad Temperatura Vamos a ver Que en México Tenemos una Diversidad Muy grande Que permite Cervas altas Cervas medianas Cervas bajas Bosques mesófilos Ambientales Quinares Sacatonales Pastizales Naturales Desiertos Hay de todo Aquí una pequeña Tiene homenaje De todo Lo que tenemos Mantlares Bosques Selvas Bosques mesófilos Y En un Mata De la República Si juntamos Estos tipos De edificación En regiones Ecológicas Podemos Identificar Siete Grandes Regiones Ecológicas ¿Cuántas Están En Coamunidad? Al menos Tres De la Siete Estos son Los bosques Mesófilos De la Monta Solamente Un Tres Por ciento De la Superficie De Saíz Tiene Ese Tiro De Vegetación Y es La Más Rica Y Diversa De Todos ¿Qué le sigue? La Zona Y Desenialidad O La Indemicidad El Número De Especies Indémicas Son De Las Más Altas Junto Con Las Cervas Bajas Calucifórias Las Cervas Altas Terenifórias Tienen Muchas Estes Pero Un Poca Indemicidad Haciendo Una Radiografía Rápida De la Betulca Mexicana Tenemos Que Se Estima Que En La Betulca Mexicana Tenemos Alrededor De 150 Especies De Plantas Animales Alrededor De 30 Son Plantas Y 11 Familias Lingüísticas Adoptadas En 68 Agotaciones Y 364 Variantes Lingüísticas Que Hablan Esas 11 Familias Tenemos Zapoteco Del Centro Del Centro Los Valles Del Sur De La Costa Y Ya Han Llegar A Especializarse Tanto En Su Idioma Que De Pronto El Santoteco Del Centro Ya No Se Tiene Con El Santoteco De La Costa Y Eso Hace Que Se Reconozcan 364 Variantes Lingüísticas Y Todos Esos Grupos Se Sabe Que Manejan Más De 10.000 Estes Útiles Aquí ¿Cuántas Estes Manejan? Si Hacemos Una Multiplicación Sencilla De Esos 68 Grupos Culturales Por Las Siete Regiones Ecológicas Nos Da Un Número 476 ¿Y cuántas Razas De Maíz Se Reconocen? Más De 460 ¿Tendrá Relación La Cultura Con El Ambiente? Adelante Entonces Por eso Decimos Que La Vegetación Es Muy Importante Porque La Formación Vegetal Es La Síntesis De Procesos Vector Rádicos Jeróticos Y Antifazes Es Un Indicador De La Distribución De La Riqueza Y Diversidad Biológica Pero También Es Un Elemento Altamente Dinámico Que Presenta Variaciones En el Espacio En el Tiempo En su Composición En su Estructura Y Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Con El Manejo De La Vegetación Porque De Ella Dependen Muchos Procesos Aquí Están Nuestros Abuelos De Toda La Humanidad Aquí Nacieron En África Los Pebrileros Seres Humanos Y De Allí Salimos Todos Flancos Negros Amarillos Verdes Rosas Todos Venimos Ahí Cuando Estábamos En Esa Condición Éramos Una Especie Más Como Un Lobito Un Conejo Pero Nos Fuimos Educando Fuimos Cateando Fuimos Migrando Y Fuimos Creando Las Necesidades Ahí Migramos Llegamos De Europa A México Cruzamos El Estrecho Ebreo Ya Llegamos Como Grupos Seminómanas Que Nos Establecíamos Temporalmente En Cantamentos Y ¿Qué Hacíamos En El Cantamento? Observábamos Interactuábamos Con El Ambiente O Sechábamos Pero También Traíamos Nuestras Semillitas De Lo Que Nos Había Gustado De Los Lugares Donde Habíamos Estado Entonces Fuimos Traiendo Cosas Que Enriquecieron El Lugar Entonces ¿Qué Pasa Con La Cultura? Bueno Cuando Ya Estamos Organizados Como Sociedad Nos Apoteamos Del Territorio A Diferentes Escalas Desde El Individuo Hasta El Cosmos Pasando Por Un Territorio Familial Ominal Regional Y ¿Y Cómo Será Esto? Las Leyendas Nos Dicen Cosas Muy Bonitas Por Ejemplo Esta Leyenda De la Ceiba Cocodrilo Del Doctor Alfredo Barrera Vázquez Un Lingüista Yucateco Para Los Mayas Él Encontró Que Creían Que La Tierra Era Como Cocodrilo En La Espada Del Cocodrilo Crecía El Árbol Mágico Maravilloso La Ceiba Y La Ceiba Es Un Árbol De una Fronda Muy Amplia Y Esa Fronda Era ¿Qué Creen Que Era? La Ceiba Maravilloso Su Fronda ¿Qué Formaba? El Cielo Era La Representación Del Cosmos La Bóveda Celeste Y De Esa Ceiba De Sus Ramas Sus Frutos Son Van Diformes Parecen Una Mama Y ¿A qué Estaba Asociado? Decían Que Los Niños Que Estaban Por Nacer Estaban Colgados De Esos Frutos Esperando Que Por un Alto De Amor Bajaran Y Se Albergaran En El Ceiba Materno Y Esa Ceiba Que Es La Bóveda Celeste El Cosmos Conectaba A través Del Tronco Con La Ceb Con El Cocodrilo Que Era Su Espalda Y El Cocodrilo Tenía Las Pesuñas Dentro De La Tierra Nos Estaba Conectando Con El Inframundo E Mucho Con Cien Supramundo Mundo Intramundo Había Siete Niveles Arriba Siete Niveles Abajo Y Allí Se Llevaban A cabo Todos Los Procesos De Intercambio Y Teníamos Allí A Todos Los Dioses Actuando Para Darnos Del Planeta Como Existe Esta Era Su Creencia Por Eso Esta Señora Favis Nos Decía Que El Modelo Ecológico Margar Era Concedido El Mundo Como Un Organismo Circular Donde Toda La Creación Era Concedida Como Mutuamente Interdependiente Alimentándose De Sí Misma En Interminables Ciclos De Decadencia Y Renovación ¿Qué Les decía Lóndos De Gallia? Es Exactamente Lo mismo Lo que Lóndos Nos Estaba Diciendo Todo Está Conectado Todo Forma Parte Y El Talente Es Un Ser Vivo Por Eso Para Muchas Culturas La Madre Tierra Es Un Ser Vivo Ya Ya Madre También Dicho Para Tomás Concedía La Susistencia Como Una Empresa Colectiva En El Que El Hombre La Naturaleza Y Los Dioses Estaban Ligados Con Víngulos De Reciprocidad Yo te doy Tú me Das Yo te Quito Tú me Quinas Tenía Como Finalidad El Sustento Mutuo Es 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 Nosotros Hemos Pasado De La Coleta Al Cultivo Y De La Recolección A Traves De La Recolección Se Han Hecho Transformaciones De La Vegetación Natural Lo Que Ha Llamado A Este Señor Dali A Decir Que Los Hombres Hemos Antrotizado La Vegetación Y Tenemos Ahora Bosques Antrópicos Es 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 Bosques Transformados Por el Hombre Algunos Dicen No Ya Lo que Vemos Ya No Son Bosques Naturales Son Bosques Transformados Porque Todos Ellos Han Sufrido Cambios Pero Hemos Creado La Horticultura Los Horticultivos Y Con Esto Tratamos De Evitar A La Naturaleza Y Un Ejemplo De Es El Huerto En Donde Tenemos Muchas Plantas Que Son Silvestres Pero Queremos Tenerlas En El Patio De La Casa Hasta Las Cultivadas Las Flores Que Traemos Del Subte La Mata Que Pero También Hemos Creados Sistemas Productivos Que Es Esto Para para ustedes no es muy común hay una trajinera si hay una trajinera pero en donde está en donde está navegando en canales exactamente esta es una imagen de Xochimilco y Xochimilco creó con los Xochimilcas crearon en ese espacio esta tierra no existía era lago y como le robaron tierra al lago a través de estas canoas la canoa la llenaban de desecho toda la basura de la casa sacaban poco pango del lago llenaban la canoa les entraban unos aguejotes estos son los aguejotes y estos aguejotes nos dicen cuantas canoas estaban aquí amarradas y a través de eso fueron formando tierra y esas tierras como exactamente esa tierra en agua se llama Chinanta Chinam donde significa formación de tierra la tierra formada donde crecen las flores son tierras floridas porque son muy fértiles aquí ¿cuántos kilos de maíz da una hectárea? no una hectárea ¿cuántos kilos de maíz da? una hectárea naturalita con producción tradicional no tecnificada 1500 kilos 1500 kilos chinampa con tecnología tradicional 15 toneladas con hectáreas pero además tiene toda la obra del mundo es una gran diferencia tiene el fango el suelo y el suelo es el nutriente ponle mucha agua al maíz pero sin suelo exactamente entonces ahí tenemos la conjunción de elementos por conocimiento adquirido y transmitido de generación a generación a ustedes que han crecido en el desierto se los lleva un anciano malo que los abduce y los deja tirados en la chinampa ¿qué hacen en la chinampa? los gramos y el palpado marciano se trae a un chinantel y lo va a ir en el desierto exactamente estamos conociendo el lugar de donde somos y aprendemos a manejar lo que nos rodea adelante entonces a eso se le denomina diversidad cultural pero la diversidad cultural también es genética y lingüística se sabe que actualmente hay alrededor de 7 mil idiomas y que ya 12 mil se han extinguido ya no existen y todo el conocimiento y sabiduría que había en esos grupos ya desaparecieron ya no sabemos nada de ellos principalmente no se han desaparecido en África Asia y América Latina ¿cuántos grupos culturales existieron en México cuando llegó llegaron los conquistadores? se estima que existían 500 grupos ¿y cuántos existen ahora? 68 es decir la extinción cultural en México ha sido severa en México bueno aquí dependiendo de a quién se consulte dicen que hay 62 grupos indígenas y de 150 variantes ya cambió el número de lo que habíamos dicho antes adelante entonces este señor Harmon nos dice que existe una correlación global entre la diversidad de lenguas indígenas y la negadiversidad biológica porque en los 25 países registrados con mayor diversidad lingüística 10 son biológicamente neadiversos es decir esa conexión entre cultura y ambiente es estrecha ¿por qué? porque casi todos esos países tienen una ecografía muy diversa una gran variedad de suelos climas vegetación paisajes y permiten fenómenos ecológicos de pequeña escala que permiten una correlación entre diversidad biológica y diversidad cultural porque se da una co-evolución están creciendo juntos y están compartiendo cosas la población se adapta a la cultura a características ambientales transforma el ambiente a partir de conocimientos entonces los antropólogos y se han preguntado ¿qué modifica más? ¿el ambiente de la cultura o la cultura de la ambiente? ¿ustedes qué creen? ¿lo que te da te quita? ¿dónde voy a la naturaleza y a la naturaleza mirando? pues eso permite la co-evolución ni uno es más importante que el otro los dos son tan importantes si queremos coexistir tenemos que respetar la naturaleza la cultura el conocimiento tradicional que viene de ancestros que viene más de diez mil años de poblar estos lugares entonces ¿por qué los despreciamos? ¿por qué nos reconocemos esos saberes? el cargo de G nos dice que existe un patrimonio biocultural está dado por los recursos naturales bióticos que son intervinidos en diferentes niveles de intensidad por un antipodiferenciado y uso según patrones culturales y con ello hemos creado agroecosistemas tradicionales que mantienen la universidad biológica y generan nuevas especies a través de la domesticación México ha creado más de diferentes especies una de ellas el grano más importante que se produce exactamente el original no se parece nada no se parece nada exactamente eso lo pudimos ver en el museo de tecnología que viene el estudio del maíz exactamente ¿qué tal? de esa granita de tres granitos a esas más hojas de cincuenta mileras de maíz que hicieron y ese vecinal que mide cincuenta centímetros de largo la mazólica ¿qué tal? eso si ustedes tiraron a hacer puro rejito oxidado ha sido seleccion trabajo ¿qué son nuestros partecinos? investigadores investigadores que han venido haciendo ¿ustedes creen que los investigadores nos equivocamos? hacemos ensayos y errores y los partecinos que han venido haciendo por generaciones o más de trescientos generaciones el abuelo enseñó al hijo el hijo al nieto el nieto al bisnieto y cada uno le fue tomiendo de su cosecha no sin detuvo ¿y qué pasa si son experimentadores experimentadores natos que reconocen su conocimiento y lo van transmitiendo por eso este patrimonio tiene se identifican tres elementos la praxis es decir la práctica lo que todos hacemos todos los días el corpus que es todo ese conocimiento que nos dice no tienes que remojar porque tienes que porque si no no germina y el cosmos esas creencias el hijo hazlo en luna llena hazlo en luna vincuante porque si no tiene una edad y si cuando lo vemos ya a nivel de investigación se dice hay esas alturas y yo no si corresponde a ciclos naturales porque entonces lo digamos entonces hay componentes del patrimonio cultural de los dosos indígenas que son esos recursos naturales bióticos que hay en el ambiente los agrocosistemas tradicionales y la diversidad biológica domesticada entonces eso ya lo que estoy recogiendo aquí está el mapa que el carboneje obtuvo una espacialización de la distribución de los 68 grupos indígenas y él los reconoce como territorios indígenas del país vean cuántos hay y dónde se distribuyen ya no tenemos casi nada están desapareciendo igual que la universidad biológica entonces muchos de ellos están en peligro de extinción tenemos grupos en donde hay un hablante vivo esa cultura tiene futuro se muere esa persona y desapareció entonces cuando juntamos el territorio biocultural o el territorio ecológico vemos que a mayor diversidad biológica mayor diversidad cultural ejemplo Oaxaca Oaxaca es el estado número uno en diversidad biológica en el país y número uno en diversidad cultural tiene 18 grupos indígenas entonces la universidad biológica está muy ligada a la universidad cultural y las dos tienen que ser protegidas manejadas y perpetuadas la diversidad agrícola en México tenemos más de 10.000 años de tradición agrícola y a nivel mundial se estima que entre 1200 y 1400 nuevas especies son producto de esa diversidad agrícola de los procesos de domesticación en México ya lo dijimos tenemos más de 10.000 especies de plantas sutiles y esa alta diversidad de sistemas está ligada a tecnologías específicas que están fueron desarrolladas para el manejo de especies cultivos animales domésticos y técnicas de gestión de paisajes es decir podemos distinguir paisajes chinanteros maiceros agraderos que son producto de ese manejo a nivel de parcela el sistema alimentario internacional indígena se estima que utilizan más de 1500 especies para comer los pueblos indígenas el sistema mundial de alimentación se basa en 15 especies y de esas 15 el 15% fueron domesticadas aquí en Mesoamérica a ver una pizza sin jitomate una pasta sin jitomate este y de donde es el jitomate en México jitomate su nombre es náhuatl esto es germón plazna original que fue extraído del territorio indígena los primeros habitores nos dieron precisamente esas especies vean ustedes a nivel del territorio ¿cuál es el primer territorio en que nosotros habitamos? el cuerpo de nuestra madre allí nosotros somos del territorio materno cuando nacemos estamos en el territorio de la familia la casa el lugar el patio cuando crecemos más detenemos a esa comunidad este es nuestro territorio y así nos vamos a en el territorio ustedes son mexicanos o no son mexicanos y ¿dónde está México? es toda la república mexicana cuando estamos fuera a veces decimos soy de diezga primero de diezga después de Boguila y ya después de México ¿sí? decir pero seguimos siendo mexicanos y ese territorio nosotros hacemos un ordenamiento territorial es decir designamos usos porque ¿quién decide en su casa dónde va a estar la casa? los cosas exacto o si no quieren entonces no nosotros hacemos ciclales allí el baño allí la puerta allí el maicito allí el cerdo allí la gallina allí ven ustedes las casas tradicionales ocupan espacios grandes y allí tienen todo abre la puerta cosecha el maicito cosecha el tomate y allí obtienen todo y si vemos eso a nivel del país bien son los diferentes tipos de milta el maíz es el único grano que crece desde el nivel del mar hasta los tres mil metros del milta siempre trigo cebada arroz hay en esas condiciones y ¿qué es lo que ha permitido esto? la posibilidad ¿no? bueno la investigación tradicional porque antes de que existieran siquiera los energistas primero existieron los grupos culturales que alimentaron a esa gente desde el nivel del mar hasta los tres y cuatro centímetros de altura es decir todo eso no es investigación de ahorita no es investigación moderna es investigación tradicional y por eso las grandes empresas están interesadas en extraer ese conocimiento y robarlo ¿a quién le pagan si se llevan un maíz que crece a los tres y cuatro centímetros de medida de altura ¿quién obtuvo eso? Doctora bueno el gobernador usted argumenta que México tiene el banco más grande de plasma en cuestión de maíz de eso el origen está en México por eso la gran variedad de diversidad de plantas y de tipos de maíz y totalmente de acuerdo con lo que usted comenta nos roba lo que nosotros tenemos así es bueno pues tenemos entonces una la historia de manejo y esto se refleja en una alta diversidad de especies de sistemas de manejo de esas especies de los penas agrícolas de tecnolos tecnologías que fueron desarrolladas por el santo por estos diferentes grupos culturales de manejo de especies de cultivos de animales domésticos y de técnicas de gestión de ecosistemas muchísimas para hacer hacer un recorrido de jardín ¿quién no conoce de jardín quién es la primera vez que viene? ya está muy bueno ya está muy bueno que bueno que han venido bastante y nos alegra mucho que se hayan venido esos momentos entonces bueno hacer ese pequeño receso para hacer un pequeño mejor río también para hablar sobre las especies de jardín y al llevarte por ejemplo esa hierbabuena ese tomillo no sé que fue conservado de alguna manera con cierta rutina con ciertos pues cuidados y lo que sea a la otra familia es un enriquecer la tradición del otro y creo que eso ojalá y lo pudiéramos retomar desde los chiquitos o sea ni siquiera en casorios vamos a decirlo desde los huertos escolares y nosotros mismos en el es tu cumpleaños mira pues te regaló una plantita que fue pues tratar de tal manera o sea conservarlo como un lasunio ¿verdad? yo creo que por aquí hay gente que pues muy importante que podria hacer eso como la gente de las misiones culturales como está aquí el promista el señor Máscara que pudiera llegar a tener incidencia en la gente de aquí que eso sería enriquecer la cultura de la tradición de aquí mil gracias por la pregunta en este en este momento estoy solicitando apoyo para hacer los huertos materiales de comunidad si alguien está interesado en colaborar este bienvenidos porque precisamente ya se publicó el primer volumen de la tradición de huertos de México que incluye los huertos de Chiapas de Chiapas en la ciudad de Guajaja de la Cruz y el próximo año esperemos que dé a luz el segundo volumen con Estado de México Guerrero Michoacán Santos Potosí Tamaulitas y Tabasco y queremos seguir publicando el siguiente volumen con el norte de Chiapas si la noche aterro si doctora estuve en el taller que dio precongreso hace unos meses este yo les voy a poner un ejemplo mi hija cuando nació mi primer nieto y no me preguntaba nada de como amamantar ni nada y yo le quería enseñar pero ella pues como que ya todo lo sabía y me dice no mamá es que ya lo investigué en el Facebook en la Liga de la Leche y bueno me entenderán las mamás y las abuelas somos soberbios pero entonces le dije así que una vez le dije hija no desaproveches ni eches a la basura la sabiduría ancestral de lo que me enseñó mi madre y mi abuela ella y yo no sé de quién fueron aprendiendo pero a veces no está la madre presente como en mi caso que yo vivía lejos de mi madre pero siempre hay una mujer una mujer sabia cerca de ti que te da consejos y a veces uno ni les hace caso ¿verdad? de que le des pa' alcohólico y que no sé qué pero pero hay que escuchar y aprender y entonces eso es cómo vamos nosotros o nosotras a pedirles a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas que rescaten la seguridad ancestral si nosotras mismas no lo estamos haciendo entonces así empieza la cadenita ¿verdad? yo sin agraviar a los compañeros pero las mujeres son los clave social pero dicen además que si Dios no te da hijos el diablo te da sobrinos y siempre siempre vamos a atender siempre podemos hacerlo pero bueno los hombres también ¿verdad? porque entonces la sociedad les dice ustedes no son los que gustan a los hijos y ahí quedan los hijos ¿no? entonces ¿cómo vamos todos haciendo? aquí doctora yo trabajo mucho por el rumbo del municipio del Erbo en el cañón de Fernández y no existe la cultura del huerto quizá por las características del ecosistema porque son cienas áreas esa es una yo no sé esto como voluntario en mi vida la otra es este que luego tomando los cursos de los huertos y lo quiere hacer y el primero le funciona pero para el segundo ya o come puro tomate o come puro chile o come puro entonces sí es difícil a mí sí me encantaría aprender no sé si es el caso de las personas que están aquí si sí lo hacen si sí les uso pero que logremos que un huerto sea de autoabasto familiar para mí es el reto más grande es estratégico para el autoabasto familiar y 2014 fue reconocido por la Fado Gobernante Internacional de la Agricultura también se dieron cuenta que 80% de la población es alimentada por los pequeños productores y las grandes empresas agroindustriales producen mucho una buena parte para alimento animal consumen demasiado recurso agua suelo lo contaminan lo destruyen y no alimentan a la población no resuelven el problema de la alimentación y son esas pequeñas familias agricultores los que nos dan dinero yo quería comentarles que hace aproximadamente como 20 años ya había comentamos nosotros el huerto en las escuelas en las primarias entonces ahí era era el equipo y los mismos padres de familia eran que iban con los alumnos pero se perdió eso o sea así lo había nosotros le llamamos zona de rayo a las escuelas y había esos huertos en las primarias entonces pues se queda ahora en COVID la diferencia entre las poblaciones rurales que salían y cosechaban el arbolito y en la población urbana ya vieron la tienda ya se les trajeron habrá para comprar en cambio en la población que cierren todo muchas en Guajaca muchas poblaciones cerraron y dijeron no entra un camión oye ahorita Coca-Cola no entra ningún camión no entiende ninguno aquí tenemos y cuantos casos se convirtuieron en cambio todos estábamos abiertos a todo mundo ching otro 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 los debemos caer como moscas entonces sí es sí es importantísimo imagínense no me cogí cinco diferentes cosas que nos lleguen y todas nos peguen a la vez ahorita tuvimos una pandemia y se estima sin querer nos espantar que si seguimos transformando los ecosistemas nacientes como lo estamos haciendo vamos a provocar no una pandemia una sindemia ¿qué significa sindemia? conjunto de diferentes pandemias y ya las estamos teniendo entonces si esto no es una llamada a la atención me alienta de te da un tantito y ensaña lo que estás haciendo y decide qué vas a hacer bien para el beneficio del ecosistema de los seres humanos y de todos los seres vivos que lo habitamos estamos caminando como decía Luis Echeverría estaba frente a la misma y decía demos un paso adelante así lo dijo en su discurso estamos frente al abismo México está frente al abismo pero daremos un paso adelante perdón ¿qué está diciendo usted? así estamos ahorita el problema grave que podríamos enfrentar que podemos enfrentar es de las cepas que las cepas desconocidas para los científicos que vienen y los escorrimientos del miedo de la tarde que están reverdeciendo en responsabilidad conocía a la madre que nos hizo hacer para que todas son patria sí muy muy por último y aprovecho la invitación que acaba de hacer bueno hoy le hiciste la oportunidad aquí el doctor Coya acaba de iniciar precisamente los huertos escolares pueden ir a Lesslie que ahorita lo que están bien emocionados con la panahoria bueno Karim que aprovecha este promoción también nosotros estamos ofreciendo cursos de huertos entonces este se pueden dar en línea presencial este doctor en la semilla porque en nuestra región todos todos los elementos de un huerto no son parte de nuestro ecosistema ni tenemos semillas no tenemos semillas que hoy han de nada hay huertos tradicionales en cada lugar y tenemos que aprovechar la simiente del lugar porque si yo te traigo lo que será el Tabasco digo va a ser bonita la experiencia de traerla que sobreviva no platicamos pero siendo comunidades nómadas recolectoras comunidades nómadas hemos encontrado que hacían manejo de especies conocían dónde estaba ustedes han probado el atole de 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 que sonó así y qué es lo que hace la gente usa lo que hay y entonces tenemos aquí primero que nada preguntar a la gente qué hay y qué usan porque no voy a inventar el agua tibia porque medicinales ya hay pero nosotros somos un grupo de 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 la Secretaría de Educación Pública en Misiones Culturales nosotros en nuestro plan no tenemos una gran cantidad de cuartos a mil no nos veníamos manejándolo desde años atrás el encargado aquí directamente sería el profesor Francisco ¿cuándo lo visitamos? necesitamos ya tenemos nuestra directora tiene por ahí un dato yo creo que más más saltado en cuestión a cuántos son son los que tenemos que entender actualmente cuántos nos están pidiendo ahorita bueno de hecho nos gustaría que cada uno de nuestros alumnos tuviera su fuerte familia por todo lo que nos está comentando pero sí nos gustaría que nos pudiera asesorar como comentaba como tú vamos pero no sé si sea la semilla sea el suelo que de repente nos sale y si nos falta también un reconocimiento para saber qué es lo que está pasando ¿verdad? porque sí le damos todos los cuidados y en el tiempo no podemos saber o no lo que es o que no lo que es que la clase de investigación es por qué va a dar los datos de lo que por todo lo que se hará y nos ayudará bueno pues yo estoy muy encantado por todo lo que hemos aprendido aquí cada día se va aprendiendo mucho y dice que no se acaba de aprender hasta que se muere y todos los que es aprendemos y efectivamente yo soy técnico lo mejor y únicamente me gusta mucho el campo traemos la sangre dispara y dispara y me encanta lo hago yo tengo un pequeño cuerpo familiar tengo cebolla tengo un cartado ajo tengo también mi hierbabuena tengo muchas cosas también tengo este paso tengo varias cosas que te cultivo yo de que ella está en un cuarto familiar porque el problema es que no es el agua pero hay que aprovechar hay gente que la tía para no estar yo creo que si aplicamos en un jardincito pues no estamos cometiendo ningún delito además estamos autosuficientes después se rompren todo el año cebolla cuando viene la cosechita lo poquito que tenemos lo guarda conservo nuez todo el año tengo ya también mi reserva de nuez también el pirona de mezquite y usted comentaba que tenemos aquí el mezquite el prosofico el algoroso es un hombre científico es muy aquí un mezquite puede durar se alimenta únicamente con lo poquito que llueve no necesitamos más son unas las aeróbicas que aguantan todo nuestro clima no se ena no les pasa nada a eso entonces debemos aprovechar nuestra flora que tenemos lo que puede ser fantíble aquí con nosotros hay muchas cosas que se pueden aplicar que nos va a funcionar muy bien yo pensaba que el nopal era propio del centro del país no es del centro chihuahuense es originario en los caminatos de la gente que fueron innovando pero es originario en el centro chihuahuense entonces yo también tengo la parte de los palitos tengo varias cosas aquí tengo los arbolitos muy propios de los otros que son los palos de las mileras que usted ha visto muchas por aquí en fin y cantilita es un hombre científico entonces todo eso es propio de los otros no necesita mucha agua eso queremos aprovechar todas esas cosas las estamos haciendo nosotros el regalado es un arbolito también que es muy precoz al año está produciendo yo puse un regalito y al año ya tiene gran regalitas eso es lo que y también ahorita necesitan agua la gran normancia y ya no necesitan agua porque viene la primera que vamos a dejar todas esas cosas son las que vamos a aprovechar nosotros las siguientes son un poco más de agua pero también en este tiempo se vea la gran normancia y ya en la primera que lo regalamos se empieza a aprovechar eso es lo que vamos a aprovechar pero es el ecosistema lo que tenemos lo que es una tradición así de nosotros y se debe conservar muchas gracias bueno pues muchas gracias le pido un favor por favor a la doctora un aplauso le voy a dar la palabra al doctor Jorge para que le entregue un certificado por la cura muchas gracias sin duda alguna el rescate de nuestros conocimientos tradicionales en el área de alimentación nos va a permitir tener seguridad y sobrevivir y alimenticia a partir de lo local doctora estamos estamos muy agradecidos por su ponencia en nombre de el profesor Don Maco Aguila a través del cuerpo académico de la biotecnología y el centro de investigación en el área de biológico del secretario de Cóvila le entregamos el presente diploma a la doctora María de Jesús Olváñez por su conferencia la importancia del conocimiento tradicional en el marco del proyecto con ASIC por decir 32-13-60 muchas gracias la comunidad de artes humanidades ciencia y tecnología universitarios al servicio de la sociedad del centro de investigación y jardín etnobiológico del semidesierto de Coahuila presentó hasta la próxima la próxima la próxima ¡Gracias!